Lo dijo en la primera hora. Muy bien, ocho con nueve en la mañana, seguimos. Adrián Castro visita nuestra mesa de trabajo, director de la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Cómo le va, director? Bienvenido. Muchas gracias, Fabricio Belkiz, un saludo cordial a ustedes y a todos los amigos de Sonorama. Muy bien, hablemos de las placas, que es uno de los temas más esperados por muchas personas que compraron fundamentalmente vehículos nuevos, pero que no habían recibido sus placas. ¿Ya hay la suficiente cantidad de especies metálicas de placas para los vehículos, director? Fabricio, hace más o menos tres meses me parece que estuvimos aquí mismo en Sonorama y hablábamos de la deficiencia de la fábrica de placas. Recuerdo claramente que mencionábamos que por presupuesto prorrogado era prácticamente imposible hacer un esfuerzo como el que se ha hecho esta vez con un presupuesto 2022 y una inversión de más o menos 1,8 millones de dólares que nos ha permitido hacer una adquisición de cerca de 330 mil placas a nivel nacional, una adquisición masiva por vía del catálogo electrónico. Pudimos en el mes de diciembre catalogar a proveedores en el catálogo electrónico y eso permite que podamos hacer una entrega masiva de placas, porque a través de nuestra pequeña fábrica es imposible. Esta dotación de 330 mil placas a nivel nacional es un número que asusta realmente y alarma. Y ustedes me dirán, ¿a título de qué? Bueno, desde el año 2018 nos han entregado placas en este país. 2018 al 2021 no podíamos hacerlo ni de lejos con la fábrica de placas. A través del catálogo y esta inversión hemos podido ya inaugurar la entrega masiva empezando por la ciudad de Quito, haciendo una entrega de 18 mil y algo más de placas, que es un número grande, pero que a mitad más o menos del mes de abril vamos a hacer la entrega de un remanente de 24 mil placas más, con lo que estamos hablando de más de 42 mil placas solamente para Quito. Y realmente algún compañero periodista me decía que las cifras realmente asustan. Son 42 mil quiteños, me decía, son más. Son muchos más de 42 mil porque la NT de junio a diciembre del año anterior ya entregamos 5 mil placas, 5 mil personas en Quito, si sumamos eso a las 42 mil y gente que se ha acostumbrado a andar con un papel en el parabrisas realmente que amerita una fuerte campaña de los municipios, en este caso a Quito que le hicimos un llamado a sus máximas autoridades para que empiecen ya a hacer control una vez que tengamos toda la entrega. No solamente para que no tengamos impunidad en delitos de tránsito, en sinistros de tránsito, atropellamientos en donde no se sabe quién fue el causante, sino además seguridad integral. Yo estoy seguro de que cuando tengamos placas en todos los vehículos y motocicletas por fin en este país, la Policía Nacional también va a tener un enorme respaldo porque si ustedes se fijan en los videos que los medios de comunicación como ustedes nos transmiten de los asaltos, sicariatos, robos, vayan a ver motos y vehículos todos sin placas y películas polarizadas. Entonces sí es un enorme beneficio para el país. Buenos días. ¿Cómo van a avanzar justamente en este proceso de entrega? Es cierto, se entregaron estas primeras 18 mil solo en Quito. Entiendo que avanzarán con las otras ciudades del país y que en una primera fase se entregarán aquellas placas registradas hasta finales de diciembre de 2021. ¿Cuándo se cumplirá ya este 100%? ¿Cómo avanzarán? Mediados de abril. Mediados de abril. Son entregas masivas. Realmente es algo que a nosotros también nos emociona porque tener un número de estos en dos meses es algo que no se ve no más en años en el país. Teníamos únicamente la fábrica de placas durante más de 20 años. Entonces ver que ya se puede hacer una entrega hoy en día con proveedores catalogados, primero a uno le da esperanza, ¿no? Porque ve que en realidad cambia la dinámica del país y hay un ahorro espectacular. Solo para que tengan una idea, si es que nosotros hubiésemos tenido la intención de hacer esta entrega de 330 mil placas, desde nuestra fábrica hubiésemos tenido que invertir más de 3,8 millones de dólares por la NT. Porque había que ver máquinas, mantenimientos, personal y más, y la entrega hubiese sido en un año. Ahora estamos haciéndolo en dos meses. Con proveedores externos. Con proveedores externos que obviamente ya este rato pueden entregar placa finalizada. Entonces es un enorme beneficio porque lo que va a suceder acá es mejor, Raúl, este es el inicio del proceso de descentralización, que dice el COTAD. Dice que para entregar la competencia hay que estar al día en las competencias. Si no entregábamos todas las placas a los municipios no podíamos hacerle entrega a la competencia. Ahora se puede suscribir convenios de delegación y los municipios ya no van a tener ese inconveniente terrible que tiene la NT de contar con una fábrica propia, sino van a dar un clic en la computadora, en el portal de compras públicas y van a decir, deme un millón de placas. ¿En el futuro los municipios van a entregar las placas directamente? Por supuesto. Y al corto plazo, Fabricio, esto no es ni siquiera mediano plazo. ¿A partir de cuándo, más o menos? Yo pensaría que los convenios deberíamos empezar a firmarlos en mayo máximo con los municipios. Por ejemplo, si hablamos de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, solamente de cuatro o de estas tres ciudades, ya estamos hablando de más del 85% del parque automotor del país. Si es que estos cuatro municipios o tres municipios acogen la competencia, como en realidad lo hemos hecho con Quito, tenemos incluso una carta de intención con Guayaquil, hemos recibido el oficio también de intención para suscribir. Si hacemos eso, la fábrica de placas del NT abastecerá tranquilamente a todo el territorio nacional. Pero usted me está diciendo, por ejemplo, las ciudades que en un primer momento asumieron, eran estas ubicadas en categoría A, me parece que eran siete cantones, que asumieron la totalidad de la competencia del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Exactamente. Pero esa competencia, digamos, esas competencias no incluían la entrega de placas. No, no estaba la competencia. Esa es una competencia adicional a esa que ya tenían estos cabildos. Exactamente. Y yo, ahí más que una competencia, lo que les he dicho a los amigos, por ejemplo, del Consejo Nacional de Competencias, es que es el paso final del proceso de matriculación. Porque competencia como tal yo no veo, no hay ningún drama en el tema de entrega de placas. Y les decía a los municipios, cuando me hablaban, y bueno, y el presupuesto, decía, bueno, del mismo cuero salen las correas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque usted como ciudadano cancela la placa e inmediatamente nosotros como ANT tenemos que empezar a fabricar. El inconveniente de esta institución era que se empezaba a competir con los municipios. Algo absurdo. Porque la ANT es un ente de regulación, es un ente rector, y por lo tanto tenemos que estar concentrados en planificación nacional y regulación nacional. No estar entregando placas. Eso tienen que hacerlo los municipios. Y ya no lo harán en cuatro años, como está ocurriendo ahora, sino lo tienen que hacer en 48 horas. Ese es la ventaja y lo que va a pasar al corto plazo en este país. ¿Pero qué pasa con los municipios más pequeños? De igual manera, los municipios pequeños tienen toda la posibilidad de solicitar la competencia, primeramente. Pero si es que no lo hicieran, y las tres ciudades o cuatro ciudades que le acabo de mencionar dicen, tomamos la competencia, la ANT puede hacer una entrega eficiente, oportuna, rápida, eficaz con estos municipios, sin ningún problema. Porque ya se reduce, obviamente, la carga de placas que deberíamos entregar. Por el parque automotor, ¿no? En ese momento ustedes entregaron, entonces, ¿cuántas placas en este momento? A Quito, 18 mil en esta primera etapa. ¿Y el resto del país? Estamos entregándolos, ahora vamos a viajar a Guayaquil la próxima semana para hacer una entrega de más de 16 mil placas. Guayaquil no hace duplicados. Guayaquil ha sido un municipio que ha evitado dar duplicados de placas y lo hacen los cantones aledaños, donde los ciudadanos solicitan. Entonces, esa es una entrega paulatina. O sea, San Borondón, Daule, Durán. Exactamente. Guayaquil como tal, solo placas nuevas, ¿no? Así se ha venido manejando en la ciudad de Guayaquil. Duplicados en el resto de cantones aledaños, como justamente Durán, San Borondón, Daule y las demás. Pero, asimismo, iremos luego por Cuenca, IFA, paralelamente nuestra fábrica de placas irá entregando de a poco todas las placas al resto del país, cuyo parque automotor ya es mucho menor, mucho menor, y la deuda también es menor con ellos. ¿Cómo deben hacer los ciudadanos para consultar respecto de sus placas? Bueno, este momento, por ejemplo, acá en la ciudad de Quito, ya la AMT ha hecho un anuncio también con las series que se entregaron. Las series son desde la PDT 1000 hasta la PDT 9999, la serie PDU, la serie PCZ y la serie PAB, para los amigos que nos están escuchando. Son estas cuatro series las que están ya listas, que alegría nos daba cuando hacíamos en el Parque Bicentenario la entrega cuando un ciudadano coincidencialmente iba a renovar su papel, porque esto es vergonzoso, ¿no? Papeles en los parabrisas de los vehículos. Y el momento que decía, renuéveme el papel, la AMT le respondía, no, ya tenemos su placa, y le hacía la entrega de la placa. Entonces, realmente va a haber un cambio, y creo que en mayo debería ya, Quito, por ejemplo, fortalecer controles de tránsito y Policía Nacional, motocicleta y vehículo que esté sin placa, pues inmediatamente tiene que tomar procedimiento. Correcto. Hablemos de las licencias ahora. ¿Cómo está la situación de las licencias que entiendo las caducadas? Había una disposición hasta el 31 de marzo para que las personas con licencias caducadas puedan circular. ¿Se mantiene esa línea de tiempo? Bueno, no, Fabricio. Como habíamos anunciado en su momento, hasta el 31 de este mes, se acabó esa prórroga, y a la ciudadanía hemos hecho una campaña importante en nuestras redes para que la gente no puede haber más prórrogas. Además que estas prórrogas, le voy a decir desde el aspecto técnico y desde lo que el staff de trabajo determinó el otro día. Y voy a dar un dato muy interesante que tengo acá. Ahora, cuando nosotros hablamos del turnero, del turnero de la Agencia Nacional de Tránsito, hemos hecho un importante análisis para poder optimizar el mismo y hemos determinado que del 100% de los turnos que obtiene una persona o de los turnos que se han obtenido en el turnero de la NT, el 90% de esas personas, y han dejado caducar su licencia, es decir, no han tenido la sana costumbre de reservar el turno con 90 días de anticipación. Y resulta ser, además, que de ese porcentaje que le estamos hablando, un 70% aproximadamente de personas son personas que han caducado licencia durante el año anterior. Es decir, gracias a estas prórrogas, la gente se ha acostumbrado a no sacar los turnos. Entonces, hemos creado una... hemos invertido, creo que la fórmula y la gente ha estado acostumbrada a la prórroga y eso creo que no es lo ideal. Entonces, la campaña es, cumpla con lo que dice la ley, 90 días antes de que nuestra licencia caduque, tenemos que sacar el turno y eso es algo que vamos a fomentar ahora muchísimo más. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen turnos, por ejemplo, para mediados de año? Conozco un caso cercano de que se ha generado un turno para julio o agosto de este año. Si el plazo vence ya hacia finales de este mes de marzo, ¿qué va a pasar en esos casos? Bueno, lamentablemente no se puede conducir con una matrícula, con una licencia caducada. Si es que este rato no empezamos de cero, y además les digo esto porque ya el negocio de la venta de turnos se acabó, hay un bloqueo en el sistema de la ANT, hay un bloqueo fuertísimo que ya no permite que al frente de las agencias o en el Facebook y más le vendan los turnos. Habían turnos que se vendían desde 20 dólares hasta 100 dólares, dependiendo cuál era el más cercano, y eso ya no existe. Entonces se empieza a descongestionar y ahora que teníamos, acuérdense ustedes, hace escasos dos o tres meses, cuando tuvimos un ataque informático, teníamos turnos hasta octubre del 2022. Eso se ha reducido ostensiblemente de un año que teníamos a tres meses y se sigue reduciendo poco a poco porque la gente empieza a tomar conciencia. Y otra cosa más, vamos a arrancar con la campaña de actualización del correo electrónico. ¿En qué consiste esto? Y les hago un llamado a los amigos. Si hoy, si este momento ustedes ingresan a la página de la Agencia Nacional de Tránsito y ven un apartado que dice actualice su correo, hágalo, porque tres meses antes de que caduque su licencia, la ANT le va a enviar un correo electrónico y le va a hacer acuerdos de que saque ese momento el turno. Y 60 días, otro acuerdo más. De tal manera que empezamos a tener un poco más de holgura en el tema del turnero y empezamos a igualarnos por fin. Nos va a tomar unos meses, pero en cambio, si no arrancamos ahora, ¿cuándo lo hacemos? Nada más entonces para recalcar, citando el ejemplo que yo le ponía. Esas personas que tienen turnos para meses posteriores durante todo ese tiempo hasta que no puedan sacar su licencia, definitivamente no podrán conducir hasta poder hacer la renovación. Así es. A pesar de que tengan el turno, lo tengan impreso, lo lleven consigo, porque también eso se estiló a su momento. Se acostumbra, así es. Sí, pero eso ya no puede ocurrir. Hicimos una campaña importante en nuestras redes, hicimos también un mailing con nuestros clientes de la Agencia Nacional de Tránsito, que son nuestros usuarios del día a día, y se les indicó saque el turno con 90 días de anticipación, como dice la ley. A ratos no es responsabilidad siempre de la parte estatal. Cuando ya hemos corregido el turno, ahora nuestra obligación ciudadana es cumplir también con nuestras obligaciones de ley. Hay una persona que me escribe y me dice, sacó con 90 días de alteración, me dice, yo tengo un problema de la licencia, la mía caduca en abril, solicité en febrero y el turno me dio mayo. Bueno, hay que revisar el caso puntual. Hay que revisar el caso puntual. No sé si nos ayuda el amigo con su número de teléfono para que se comunique con el área de títulos habilitantes, y ahora mismo le indicamos qué ocurrió con su turno más. Acuérdense ustedes de otra cosa, Fabricio. Hay muchas personas que obtuvieron su turno cuando nosotros recién estábamos depurando el sistema. Y nosotros hicimos un anuncio que la gente que había sacado turnos hasta X fecha tenía que volverlos a sacar. Porque esos turnos que quedaban para junio, julio y más, cuando la gente volvió a sacar los obtuvo para enero, febrero. Porque se redujo el término. Y eso hasta lo hicimos público, porque hubo muchas personas, más de 120 mil personas, se beneficiaron de eso en el país, y lo hicimos público, además, en nuestros medios. De tal manera que yo les invito a que actualicen el correo, porque vamos a arrancar con una importante campaña en donde la NT le va a avisar oportunamente que saque el turno y no tenga el inconveniente ni los sustos de última hora de tener que, obviamente, encontrar una fecha muy a la porte. Acá me envían otro mensaje. Dice, relación a pago de multas. No dan trámite virtual, se realiza el convenio y no responden. Se llama el número de teléfono y no contestan. Tampoco envían respuesta al correo. Es una referencia puntual que me hace. Es un enorme problema para la Agencia Nacional de Tránsito, Fabricio, el hecho de contar, de haber encontrado una realidad que es dolorosa. Primero, una entidad que no tiene ni siquiera un equipo de registros biométricos. Si usted contrata a una persona en una provincia X lejana a Quito, tienen que venir a un viaje a Quito para firmar un contrato. Así, para explicarle un poco. Es una entidad que no tiene tecnología, computadoras del año 2012 y es una institución que carece de un call center. Esa es la verdad de la Agencia Nacional de Tránsito. En este momento se está lanzando un concurso, se está analizando ya los términos de referencia para lanzar un concurso y obtener estas prestaciones que no tenía la NT. Ni siquiera tiene uniformes el personal. Y es algo que en mis 18 años de experiencia en entidades públicas, es la primera vez que lo veo. Pero no es mejor tal vez que, como me dicen acá en un mensaje, amplíen horarios o implementen nuevas agencias tal vez. Se amplió el horario, Fabricio, se ampliaron casi 45 minutos más de horario y se incrementaron ventanillas en todos los centros de atención. Vea, la agencia de la Cordero aumentó tres ventanillas más acá en la plataforma financiera y creo que es una muestra de que sí se hacen cambios. El problema es esta suerte de negligencia que hubo de nosotros mismos como ciudadanos porque el rato que nos tomó la pandemia, y aquí tengo los datos puntuales que le vamos a entregar al final de la entrevista, en donde usted puede ver que hay gente que desde el 2020 no ha sacado la matrícula. Hay casos de personas cuyas licencias han caducado en 1986 y han sacado el turno ahora para el 2018. ¿Tienen los 86? Sí, porque tomamos el dato, dije, denme el dato más antiguo para que la gente pueda visualizar lo que pasa. Son ciudadanos que tienen licencias de 1986 y están sacando ahora el turno para su renovación. ¿Quiere decir que todo este tiempo estuvieron conduciendo sin licencia? Imagínese usted. Pero bueno, más allá de esto de las licencias, y ya que tocamos el caso de que cómo es que conducen así las personas, además, esta semana tuvimos un análisis muy importante dentro de la Agencia Nacional y pudimos observar que en el tema de matrículas la cosa es peor que el tema de licencias. Y esto es una responsabilidad de muchos municipios del país. En su momento les mostraremos a usted, ojalá que la semana que viene podamos tener ya el dato del 100%, a priori les puedo decir, son más de 110 mil vehículos en este país que matriculan años en ciertos municipios, en su mayoría de la costa Sierra Norte, en donde lamentablemente vehículos han estado circulando más de 20 años sin pagar un solo dólar al país y con matrícula al día. Es decir, haciéndole un bypass al SRI. Calculaba yo ayer con el equipo, son más de 40 millones de dólares de evasión de ciertos ciudadanos que viviendo acá, por ejemplo, en Quito, en Cuenca o en Ambato, cogen su carrito y se van a esos municipios porque ahí no pagan un solo dólar al Estado. Pueden estar los vehículos en pésimo Estado, vehículos robados, vehículos que han estado involucrados en causas incluso de delitos y los matriculan sin ningún problema. Es más, les ponen hasta una observación que tienen permiso para polarizados y así están circulando en nuestro país. ¿Pero qué pasa con los controles? Ahora viene pues eso, porque ¿quién controlaba eso, Belkis y Fabricio? Son 110 mil vehículos que estamos destapando este rato. El problema, esto no es un asunto sencillo, esto estamos detectando ahora. Y lo que va a pasar es que vamos primero a revertir todos esos procesos, como no puede ser de otro modo, e inmediatamente el SRI tendrá que iniciar acciones de cobro, porque hay ciudadanos, carros de alta gama, además. Ustedes van a ver en su momento, porque quiero tener un detalle, este rato a blanco y negro les comento, pero cuando tengamos a detalle ustedes van a conocer lo que estuvo pasando en este país durante los últimos años. Y este gobierno y esta administración lo que ha hecho es meter el dedo en esa llaga profunda de corrupción de esta institución. 35 mil licencias que anulamos, recuerden ustedes, ahora 110 mil matrículas aproximadamente que se tienen que revertir los procesos para que esos ciudadanos se anulen sus matrículas y tengan que pagar lo que no le pagaron al Estado. Y tercero, esta semana anulamos más de 50 mil licencias. Esas 35 mil, súmele 50 mil más. Fabricio y Belkis, las cosas no son sencillas cuando se han estado abriendo tantos huecos en un sistema que realmente permitía que se haga de todo en este país. Entonces, la verdad de lo que está ocurriendo es justamente que la lucha de la corrupción del ANT nos demanda un 50% del tiempo y el otro 50% del tiempo estamos dedicados a estas cosas positivas que las venimos a anunciar, como la entrega de placas. Correcto. Porque empezamos nuevamente a tener recursos cerrando estos vacíos donde se fugaba los dineros. Correcto. Lo último, director. Me enviaron un mensaje con el siguiente dato. A mi padre, me dice el oyente, una persona adulta mayor, por corregir un error del ANT, o sea, modificar el cilindraje de la matrícula, hay un error en la matrícula sobre el cilindraje, dice, le piden 200 para agilitar el trámite, para no pagar la gestión. Le pide que solicite a FORE, Estados Unidos, un certificado de cilindraje. Mi madre importó el auto por discapacidad por su cáncer hace cinco años. Carro ya matriculado cinco años y ahora le hacen este problema. País de locos. Y me piden que le diga a usted, que le cometa a usted esta... Increíble. Yo le pido a Ciudadano ahí lo que siempre les digo, ¿no? En las reuniones que se suele tener con la ciudadanía. ¿Qué le digo al señor? Claro, no, yo pienso que la mejor forma de ayudarnos es comunicarnos por interno, con absoluta confidencialidad, además de qué funcionario se trata si es que es de la ANT. Ahora, si se hace actualización de matrícula, a lo mejor es la AMT, porque matriculación vehicular no hace la ANT, ¿no? Nosotros somos licencias. Puede ser a lo mejor el municipio. Pero de todas maneras, no se olviden ustedes que el Código Integral Penal dice que todos los ciudadanos, si conocemos del cometimiento de un delito, tenemos la obligación de denunciar. Entonces, seamos también un poco coherentes con eso y denunciemos. Como nosotros hemos venido denunciando todo y a pesar de las amenazas y todo lo que hemos recibido a título personal y hasta familiar, creo que tenemos que hacerlo como, obviamente, conocedores de la ley y para contribuir un poquito a ayudar a este país a que esa gente tenga que estar en donde tiene que estar. Correcto, director. Gracias por el tiempo. Muy amable. Muchas gracias. Oiga, pensé que iba a venir en el bus de la selección, ¿eh? Ah, sí, esa es una primicia. Estamos inaugurando la ruta Ecuador-Catar. Ecuador-Catar. Con diez frecuencias para viajar todos los ecuatorianos. Yo pensé que era Ecuador-Catar, pero la de Catar-Carcelín, ¿no? Gracias a nuestro invitado. Gracias, amigo. El director de la Agencia Nacional de Tránsito, Adrián Castro, aquí en A Primera Hora. Volvemos. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.